No sé si era que estaba asustado porque te caigas o completamente enamorado. Bueno, fue muy lindo tenerlo. Muchas gracias por venir. Me encanta la disciplina. Miles de participantes ya se animaron a avanzar. Un pique para los participantes que hagan como yo. Si quieren conectarse mejor con el jurado, que aprovechen esta promo de Antel. Buenas noches y bienvenidas y bienvenidos a God Talent. Durante más de 30 años el auditorio alojo. ¡Ya se me matas, Betty! Mira, si antes te odiabas una rencorosa, me voy a vengar. Pero ahora las reglas, es porque ya está. Lo hice por un participante. Ahora ya no participo. Paso al primer talento de la noche. ¡Felicidades, Vitorio! Bueno, Betty, perdónenme todo el Uruguay. Este lunes más participantes se enfrentan a nuestro exigente jurado. Se lunes al término de subrayado God Talent Uruguay. Aquí, en el 10, en el canal uruguayo. Pero esto que estamos viendo ahora en pantalla es mucho más aceptado ahora. Vamos a recibir a talentos de todos los departamentos del Uruguay. ¡Malicioso! ¡Genial! Entonces con ustedes, el genial, a ustedes, el licenciado Orlando Petinati. Imponente jamás vista en el Uruguay. Está todo meñado acá, ¿no? Que no se pelee nadie porque se termina el grupo. Presentamos a la mamá de César. Ah, bueno, dale. Porque tengo unos problemitas cervicales. Aflojame, porque te juro que con estos tacos no doy... ¡Guau, qué hinchada que tienen! Gana con vos, ¿verdad? Sí. Formas, líneas. Y no, 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 no. La Jerry bien está... Prendernos. Una piedra en el zapato que tengo.